El joven tricolor encaró en el estadio Miguel Grau de Piura a Costa Rica en el inicio de la etapa de cuartos de final de Perú 2005. Casi 15 mil los hinchas en las gradas y los mismos atestiguaban como al minuto 67, Esteban Rodríguez movía desde la esquina. ¡Ups! ¿Qué pasó? Efraín Gombaldés en su intento por despejar la pone en contra. ¡Qué lástima! Fue un golazo eso sí, pero en contra para el equipo mexicano. A dos del final, Gulp. Parecía que México caía eliminado ante Costa Rica, pero aparece Efraín Gombaldés. Aquí controla, fuego con la derecha. Y hubo truco. Brian Jiménez alcanzaba a mover la trayectoria del esférico a su alquero Alfonso Quesada. Uno por uno terminó el tiempo regular y nos vamos a los tiempos extra. Apenas al minuto dos, Edgar Andrade tocaba para Eber Guzmán. Y miren lo que hace este jovencito. ¡Fuego! México dejó viendo visiones Alfonso Quesada y México ponía el partido así, en automático. Al minuto 15, otra más. Patricio Araujo largo al frente. Esta es una pincelada. Carlos Vela con el gol del récord mexicano firmaba el 3 por 1. El joven tricolor se convirtió así en el primer calificado a semifinales del Mundial Sub-17. ¡Gracias!